Hey Juvito, volvemos a Carlos Duty Mobile en el Battle Royale, loco, dime Claro que si, estoy muy emocionado por este video hoy Claro, claro, vamos a ver, el objetivo de la gente es tratar de sobrevivir Y otra cosa también que voy a decirles es que estoy jugando por primera vez en tercera persona Ya que yo soy más de primera, yo me he sacado más partidas más en primera persona aquí en el Battle Royale de Carlos Duty Pero quise probar a ver en tercera, a ver que tal va, entonces, bueno, lo veo normal obviamente Juvito, tenemos gente aquí Juvito, espérame, cojo la strike Juvito, te lo mata Me está ahí, me está ahí, me está ahí, me está ahí, me está ahí Espera, 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 baja, baja, espérame, está aquí Lo bajo, lo bajo, lo bajo, muerto, lo bajé, uff Este o era bot o era jugador, porque tenía loot No, creo que era jugador Bueno, creo que sí, creo que sí, recargo Está arriba, donde termen, lo escucho Está al lado tuyo parece, está al lado tuyo Vamos a quitar lo mío, vamos a quitar lo mío El detrás, fuera, melo ahí Sí, ahí, uno acá Sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver, se va a tirar, se va a tirar, creo Se va a tirar por fuera Creo No, sigue arriba, sube, sube Nos ha tirado, sube, sube, sube ¿Te lo bajaste? No Recargo, recargo, recargo Buena esa Ahí está Ahí te dejo el loot ¿Qué haces, qué haces, Juvito? ¿Qué haces? Tirando, tirando la, tu ulti Juvito, Juvito, me tiran, me disparan Está arriba, está arriba Ok, lo busco, lo busco, lo busco Voy al poder, voy al poder, voy al poder Espérate, que no puedo subir ¡No! Que se me cae el jugador El personaje, perdón Está bajo, creo que bajo ¿Bajo? Está conmigo, está conmigo No, arriba no está ¿Quién te dijo que arriba está? Está conmigo afuera Ahí le maté Tienes un... Uf, espérate Que me disparo a mí Espérame, que el men Que me disparo a mí Se muere el men Muere a esa Muerta Tommy, 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 Tommy No, no, no Uf, uf Disparo, disparo, disparo Muerto Listo, 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 listo El gancho, a ver A ver qué tal funciona Porque el gancho tiene como Un problema a veces Que a veces como que no te enfoca bien A donde quieres apuntar Entonces Se lía Bajo, 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 bajo Bajo Cámara de escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto Tenía que balas No, ya, yo estoy bien ya de bala Necesito balas de escopeta Pero ya Que me estoy quedando sin munición De bala de escopeta Y la escopeta aquí es la mejor La mejor arma aquí Para el Battle Royale Es la escopeta La Strike Es la mejor Para luchar y todo eso Viene genial esta Esta escopeta Joder, espérate Que se me dispara la alma Sola Recargo Jubito, ¿Viste el 4 o no? Jubito No, ya Yo creo que no vamos a poder Mejorar la ulti, ¿no? Podemos ir a por el drop Que está aquí cerca Un jugador, espérame Tengo un jugador Buena, buena 4 kills Bueno, tampoco vamos tan mal ¿Sabes? Cargador Y esto A ver, ahí tienes Recargo Bueno Me disparan, me disparan Espera, espera, espera Me disparan Lo acabo de ver La montaña en la montaña Uf, espérame Esto es un bot Pero, ¿y cómo que los bots se van? Muerto Muerto, 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 muerto Venga, vámonos, vámonos Ese era el bot también, creo Es que aquí también Ese problema de cara los duties También El tema de los bots Ahí, maté a uno, maté a uno, maté a uno Cambia escopeta, por si acaso Si es jugador Pero cuando son jugadores Sí, aquí hay uno, aquí hay uno Ok Si te bajas Vale, yo cambié de Joder, mira Yo cambié de arma Al instante de que cambié esto Eh, pues juguito Vamos a tener que meter en zona Mira, quería coger el drop Pero vamos a tener que Que meter en zona, será Eh, hay un botón ¿Qué disparan? ¿Dónde está? Ah, ahí está, ahí está Ahí está en la casa Detrás en la casa ¿Dónde está en casa? ¿Se muere? Ahí lo maté, por fin Eso sí, que tengo que cambiar La sensibilidad de esto Porque es que si no Eh, disparo muy lento Pero muy lento el disparo aquí Una persona No está muy lento Que no me pasa esto Que me muevo muy lento Eh, ¿tienes jugador, juguito? Ay, ¿verdad? O lo mataste Eh, espérate, juguito Voy a campear a Munchin Voy a subir aquí arriba Spider-Man Acabo de subir ya Voy a campear a Munchin ¿Tú sabes? Hace la del La del campero Aquí había uno ¿O no, juguito? Juguito, vámonos Que viene la zona Vámonos Vámonos Spider-Man Eh, mira, esto está La verdad es que Carlos Dutty El Batas Royale La verdad está muy dinámico O sea Yo lo siento como que Tú vas muy rápido Aunque muchos Como lo critican Porque como está mal optimizado Por así decirlo Agarraba un vehículo, bro Agarraba un carro Un quad Vente, vente Entonces vente Vente con el quad Sí, vente, vente Que te viene zombie Vente, vente Que te viene zombie No, no, vente, vente No, vente, vente Ahí jugaba aquí Espérame Sí, acá Espérame O sea que Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Lo bajé, espérame Ah, era un jugador Yo pensé que era vos Espérame Que me voy a chutar Espérame Que me voy a chutar Estaba en el top 5 Ahora se pone más complicado todo Sí, me chuto Espérate Que me estaba chutando Espérame Me voy a chutar Y ya está ¡Un jugador! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que hay un jugador aquí Loco Me mata, me mata, me mata Me mata Muerto Vamos Ah, pero tú me vas a bajar A mí, lo siento, brother A mí tú no me vas a ven Espérame Me tiro y te curo Ah, no, verdad Que tengo que agacharme Para curarte Hubito, no quedó un jugador Te salvaste Por esa que me lo bajé Si no que tú hubieras rematado Sí Me he ponido enfrente Para ver si es que te O sea Recargo esta Hay que Ok A ver que tiene munición Este si era jugador Este era jugador Este si era jugador No, no, no Todos no Hubito, no, no Que no te la lleve La mayoría La mayoría son vos Ah, lo último Ah, lo último Es que son jugadores Tú no ves Este era jugador Porque te bajó Sí, porque se ganó al final Sí, sí, sí Este, este último Te bajó Porque era jugador Si va a ser un bondo Y digamos que te deja A un cuarto de vida o algo Pero no Y no te remata Acá está el último Acá está el último Ok, ok Ok, ok Hago la puerta Ah, pero es verdad Que este Un tele Dirigido Hay que bien Eh, sácalo Lo quiero ir a ver No, pero por qué no puedo Le darle Creo que escapó Porque está la cuerda Pero que le estoy Pero que le estoy Le estoy apuntando Con el fraco tirador Digo Con el lanzaba Su cadete Y la lanzaba Silente Que no me tira Lo acabo de ver Ahora mismo Que se fue Pero se acaba de ir Por aquí What the fuck Ah, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Espérame, no lo mates Espérame Espérame Que lo maté con una granada Espérame Espérame Que se va a morir Ahí con la granada Ahí le dio esa Espérame Le tiró otra también Le tiró otra Espérame Espérame, espérame No lo mates, espérame No lo mates Ahí te dejó No lo mates Ahí te dejó No lo mates Ah, de aquí, de aquí Pues nada, mira Pues nada, Jobito Eh, no me deja matarlo Con 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 este Con este Con este Con Eh, lanzamisiles Que de mierda Que no sirve para nada Mira, tengo un lanzamisiles A punto Y no le da ¿Dónde está, Jobito? ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Acá, al costado Acá, al costado Acá, ahí, ahí Mira, mira Este bot, mira Mira, mira Jobito, Jobito, Jobito Que me mata Mira, ya, mira Se acabó, mira Se acabó Lo siento mucho Se acabó ya Buena, buena esa ya Mátalo ahí ya Había que rematarlo ya Porque si no me mataba Bueno, gente Gracias, Jobito Por estar en el video Recuerden que van a tener Su canal en la descripción Nos vemos en los siguientes videos Se me cuidan Y hasta la otra gente Bye, bye Adiós, brother Adiós Adiós